¡Sufras, chino! Tengo una pena muy negra, muy cruel que me destroza el corazón A cada instante me canto su israelí Es que la llevo tan dentro de mí que no la puedo vivir más Indiferente a todo, no sé qué será de mí Y yo no sé por qué me abandonó Si jamás yo le brindé un motivo Más aún yo curé sus heridas Y me dejó cuando más yo lo quería Y las letras que son mi gran dolor Penas negras que hoy acaban con mi vida Si no vuelves pronto a tu agua conmigo ¿Qué será de aquí si tu amor...